Hola chicos como estan el día de hoy aquí en CheyenneLive vamos a filmar un nuevo episodio de Deadlite y nada quería en esta ocasión mandarle un saludo a un gran amigo llamado Matias que él fue el que me pidió por favor que grabara este juego así que nada la verdad le estoy agradeciendo por darme un consejo y vamos a darle realmente gracias Matias siempre puta ha sido un buen amigo y vamos a ver qué tal este juego la verdad bueno me han encomendado una misión y nadie sospecha me va a saltar esto voy a intentar no grabar nada de lo que viene a ser esto es como pantallas de carga la verdad porque al final me retrasan un poco el vídeo yo no sé qué tal se ve pero vamos a ver parece que se me está viendo un poco más lento ya bueno ahora sí entonces me dice ahora en el desplazamiento eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti si soy yo me llamo Creina no voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días toma esto es para ti por cierto en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente no les culpes cuando uno está aislado se vuelve paranoico y como además han saboteado la comunicación con el exterior hay mucha paranoia por aquí no hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad excepto nosotros mismos si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a spike verás como la gente cambia de idea pronto con eso no falla gracias lo tendré en cuenta algo más tengo prisa y si quieres que tu popularidad aumente ayuda a la gente con un par de favores seguramente les vas a caer mejor puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches entonces me dio un arma el dependiente te dará un objeto gratis a diario asegúrate de visitarlo cuando te quieres pocos suministros ya ok otra cosa que sabemos es que tenemos que no sé cuál es el inventario que hay tubería entonces tengo esta tubería que cada una tiene un daño distinto ok entonces vamos a ver sabemos que que tenemos que juntar los objetos para poder crear nuevas armas entonces consigue y que cera te de un poco de que antifina antifina como salimos de aquí entonces supongo que me voy a tener que ir por el elevador porque no veo otra opción la escalera está bloqueada salida ehm consigue y que cera te de un poco de antifina me voy a bajar por acá ¿vas a salir? ten cuidado ahí fuera novato ya hemos perdido a demasiados ehm y esta es nuestra humedad salir a la calle o sea novato tengo esto el doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada cuando salgas de la torre ve a la izquierda y luego hacia el sur no tiene pérdida me llamo Craina vale vale Craina no te pares no hay tiempo para contemplar el paisaje no te pares 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 entonces esta es mi primera experiencia con uno de estas mierdas por decirlo de alguna forma entonces voy a correr igual no voy a ehmm no voy a preocuparme tanto de ellos por ahora ehmm yo no sé si uno puede buscar en todos lados en busca de materiales y piezas ok entonces eso es algo positivo pensando que pensando que viene de nosotros ok no puedo entrar por ahí ehmm puedo rebuscar acá no está lleno estos hueones de mierda pero 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 no sé cómo entrar acá o sea por lo menos no son tan agresivos o eso es lo que me parece ¿cómo entro? eso es algo que conoce la verdad ah ok ah ok los veo entonces me pegaron un poquito wow ok entonces voy a intentar no tener tanto contacto con ellos la verdad pero no me abren la puerta entonces mi pregunta es ¿cómo entro? ¿consigue ser evidente de identicina? eh ya está bien pero ah ok ya entiendo ehmm o por lo menos eso es lo que creo ah ok que gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Parece que aquí no hay misiones secundarias ni principales, todas van a un rango. Vamos a hablar con este tipo. ¿Qué? Ok. Ya. ¿Qué? ¿Qué pinto en todo esto? Sí. ¿Qué? 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 Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. ¿Eres Crane, verdad? Escucha. Uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. ¿Está rodeado de zombies? ¿Está rodeado de zombies? ¿Es en un pan? Entonces tengo algo nuevo. Tengo un tablón. 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 Entonces tenemos que ayudarlo. O sea, necesito más que todo conseguir estos suplementos de acá. Bueno. Vamos a correr ya. No creo que en este momento Sea la clave eso Necesito prepararme igual Que es algo que necesito hacer Si puedo rebuscar algunas cosas Genial Si puedo darme el lujo de rebuscar Por ejemplo acá Eso también me puede hacer daño a mi Ok entiendo Esos son tablones de algo Voy a intentar esquivar eso La noche se viene Y no sé No lo veo tan bueno eso O sea me pareciera que A ver un zombie no me va a matar Ni dos tampoco Entonces Estoy intentando pelearle Al hijo de la verga Pieza Pieza Ok Entonces chicos Esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Dejen like Seguro Comenten Bajo El Y saben Que Bajo Medina 15 Seguros del Equipo Le hacen Click Los vayan Directamente De DGN Y desde ahí Pueden unirse DGN Esperen su respuesta Si fuera positiva Ya saben Le han encontrado No lo afirmen Inmediatamente Y los veo En un próximo episodio De The Light Queen